Y no solo para negocios, sino para lograr trabajar y a través de los tratados de libre comercio conseguir la residencia. Bueno, Wendy, ustedes saben que Canadá tiene varios tratados de libre comercio. Canadá es uno de los países que fomenta la libre circulación y la negociación. No está por demás que Canadá es un excelente país, una placa en la cual se mueven varios convenios con Asia, con Europa, con América Latina. Hablando de América Latina, pues saben bien que tenemos en América convenios con Estados Unidos, tenemos con Canadá, que es el famoso T-MEC, el T-MEC Ocozuma, por sus signas en inglés, que se firmó apenas el primero de julio. Este comercio del T-MEC Ocozuma, pues es el que va a realizar un convenio que, pues bueno, ya existía y permite también este convenio la circulación no solamente de personas, sino de capitales y de mercancías. Entonces es un convenio. También hay otros convenios de tratado libre comercio que Canadá tiene. También es con Costa Rica, con Colombia, con Perú y con Chile. Estos convenios ayudan a la misma finalidad, pero son unos convenios particulares de tratado libre comercio. Y también existen comercios o tratados de libre comercio con Canadá y Honduras. Claro, los tratados de libre comercio con Canadá y Honduras no precisamente van a incluir la categoría de inversión y transferencia de recursos humanos. Es decir, aquel que tiene una profesión que está en tratado libre comercio puede entrar, pero excepto los de Panamá y Honduras. Así es que, bueno, ya sabemos a quién está destinado este programa. Los países son México, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Chile y nada más. Son los países que van a tener este comercio, estos tratados de inversión comercial. Bueno, Jesús, ¿cuáles son los requisitos para lograr un permiso de trabajo y tener la residencia en un futuro? Bien, pues los requisitos son muy claros. Primero, la persona que va a aplicar, pues debe tener la constitución en el país que está haciendo su negocio, que hace su negocio, experiencia y que tenga el pasaporte de los países que acabamos de mencionar. Entonces, si usted tiene un pasaporte de ese país, no dije que nació ahí, sino con ese pasaporte y tiene usted una empresa en el cual usted tiene un capital de inversión disponible a transferir a Canadá de 150 mil dólares. En este caso, pues va a poder hacerlo mediante un programa de un desarrollo comercial. Ahora, no precisamente tiene que ser en su área, tiene que ser justificado, número dos, con un plan de negocio. ¿Cuál es el plan de negocio que usted desea realizar aquí en Canadá? Es lo que vamos a poder presentar para que el gobierno canadiense vea la aprobación e intención de una programación, cuánto usted va a ganar, cuánto va a invertir, cuánto va a perder, una programación de unos cinco años. Además, como requisito inicial, debe tener la experiencia laboral al menos de un año en gestión de empresa. Obvio, contar con las pruebas que es totalmente legal su empresa y que la capitalización también es legítima el capital que ha obtenido. Y bueno, Jesús, ¿qué tipo de negocios participan en esta subcategoría? Bien, los negocios, como hablábamos, pueden ser cualquier tipo de inversión en franquicias, es decir, que ya estén trabajando en alguna compañía que ya tiene un reconocimiento, un procedimiento, un modelo claro de negocios. Puede ser, puede ser ya un negocio existente cuando se presenta la oportunidad de comprar un negocio, de algo que ya esté establecido. O por último, tener una compañía nueva, es decir, yo tengo una nueva idea, tengo un proyecto y quiero hacerlo. En este caso, pues, estos son los principales programas que podría la persona invertir su dinero. En tu conocimiento, ¿cuáles son los factores que benefician la inmigración a través de los tratados de libre comercio? Bien, lo que acabamos de mencionar al día de hoy es que si alguien tiene esa experiencia de trabajo, si tiene ese capital disponible en efectivo para transferirlo en su propia cuenta bancaria cuando crea un negocio acá y que presente un plan de negocios y que está interesado en obtener un permiso de trabajo. Entonces, los países que mencionamos tendrán un permiso de trabajo para el aplicante, su cónyuge, sus hijos. Ojo, no estamos hablando de otros tratados o permisos de inversión como empresas o otro tipo de categoría de inversión. Esos son otros factores que no entran en cuenta el día de hoy, porque tengo argentinos, precisamente, estamos trabajando en un proyecto de una familia argentina que va a hacer un proyecto, no está en tratado de libre comercio, pero va a estar haciendo un proyecto propio por Colombia Británica. Hay algunos que los van a hacer por Alberta, otros los van a hacer por inversión de residencia permanente en Quebec, pero esas son otras categorías. Hoy estamos hablando solamente de tratado de libre comercio para las personas que van a invertir y obtener un permiso de trabajo. Entonces, efectivamente, la ventaja de esto es que son trámites rápidos. Rápido significa que lo podemos obtener en menos de tres meses, este permiso de trabajo. Bueno, una vez depositando los documentos, preparar el expediente puede que nos tome también algunos meses. Y una vez que se tiene este permiso de trabajo, pues va a entrar la familia y va a comenzar a trabajar. Es importante señalar que es necesario que la persona se implique en el proceso del negocio para que la persona pueda seguir renovando sus permisos de trabajo. Ahora, cuando la persona está implicada, pues esta persona ya va a poder considerar que está haciendo ya una integración en Canadá y ya podría, según las reglas, sea provinciales o sea federales, ya que estoy trabajando, ya podré calificar para algún programa. Atención, aquí hay una cuestión como, no es trampita, pero algo así como que debe quedar claro. La experiencia que yo tengo de mi propio negocio, ese es un autoempleo. O sea, yo mismo me doy trabajo o puedo darle trabajo a mi cónyuge. Eso no contaría como una experiencia de trabajo para Canadá, así es que tenga cuidado. Y es importante tener la asesoría jurídica de un consultor o un abogado canadiense para que le diga si al final de la historia el proyecto mismo, si yo estoy muy emocionado con el negocio en Canadá, va a dar como resultado la residencia de la familia también. Así es que es importante conocer no solo el inicio del proyecto, sino a dónde va a aterrizar, como pasa con los estudiantes. Muchos estudiantes van a obtener la experiencia de trabajo vía el estudio, pero también tienen que calcular cómo es que si ya estoy en Canadá, me dará la residencia, porque algunos que solo son invitados a estudiar, al final de la historia no tienen cómo van a demostrar su residencia y algunos no van a poder cumplir ese sueño. Por eso es importante tener el panorama completo antes de iniciar este proceso de inmigración. Querido Jesús, ¿te parece si pasamos inmediatamente a las preguntas del día de hoy? Muy bien, vamos a responder a las preguntas que usted nos está escribiendo y el tema de hoy es la inversión, así es que todas las otras preguntas que nos haga sobre estudiante o la cuestión de apadrinamiento, miembros de refugio, no las podremos responder el día de hoy, o sea que vamos a seleccionar. Recuerde que tenemos una emisión los sábados que se llama Se Responde. Ahí sí respondemos de todos los colores y sabores, como en México dijeran, ¿verdad? Como los tamales de chile de dulce y nos respondemos de todo ahí. Javier Niño pregunta, ¿hay límites de edad para estos procesos de inversión? No, Javier, no hay límite de edad para los programas de inversión. Si estamos hablando para tratar de libre comercio, el límite mínimo serían 150 mil dólares. El límite mínimo es un año de experiencia. El límite sería estar en los países que están en el Tratado de Libre Comercio. Pues eso serían básicamente las limitaciones y que tengan los elementos como de una cuenta bancaria acá, un plan de negocio, registrar la empresa aquí en Canadá. Esas son las condiciones para que podrían ser esenciales para este programa. José A pregunta, si la empresa la conforme en mi país con otro socio, ¿es posible que apliquemos ambos? ¿Los dos deberían mostrar los 150 mil dólares? José A, mira, el programa no está diseñado para que venga todo el staff, todo el equipo. Según me dicen, yo tengo que llevarme a mi secretaria porque ella sabe realmente hacer el rico café y a lo mejor no la encuentro por allá. Quiero también llevármela. Espérenme, no es para todos los miembros. Hay otros programas que permiten eso, venir con todo el equipo para inversión, para el proyecto de empresa. Pero las inversiones pesas son más de dos millones de dólares. Pero entonces estamos hablando de solo 150 mil dólares. En este caso, solo es el candidato aplicante principal. Si son socios, cada uno tendrá que hacer su propia inversión y son proyectos diferentes. Pero no se pueden venir en el mismo paquete. Ahora sí que en el mismo saco todas las personas que quieran aplicar para tener su permiso de trabajo. No, es por el principal más su familia. Perdón, aplico. Familias son personas dependientes. Dependientes son menores de 22 años que van a entrar en el programa de residencia si es admisible. Por eso hay que tener mucho cuidado en planificar qué edad va a tener mis hijos para cuando yo aplique la residencia. Porque si resulta que lo estoy haciendo por mi familia, pero en el momento de aplicar la residencia, no el permiso de trabajo, la residencia, ya son mayores de 22 años, entonces los hijos mayores de 22 años volarán con sus propias alas y no serán admisibles a este programa para obtener la residencia. Antonio Ramírez, ¿hay algún tipo de limitante en el sector para la creación de empresa bajo este programa? No, no hay un limitante bajo el sector. El único sector que ya está como borrado, eliminado, pues es el sector de la industria del sexo, porque es una industria legal. Entonces, algunos productos que se venden, pero ese es el único que no está limitado para esos tipos de trabajadores. Pero de ahí en fuera, todos los sectores están mientras sea lícito. Karen Munebar, señor Hernández, no tengo claro, mi familia la conforman mis dos hijos y esposo. ¿Debo conformar 150 mil para la inversión, pero hay otro capital para los miembros de mi familia? Karen, no realmente es el capital de proyecto que vas a realizar, seas tú o él o los dos en Canadá. La familia es el acompañante que viene con ellos a estudiar o a trabajar si son menores de 18 años. Pero si son mayores de 18 años, no pueden tener este tipo de prestaciones. Pero eso sería analizar caso por caso. Y no, un grupo familiar son los 150 mil dólares. Roberto Díaz, no comprendo bien el autoempleo. Por favor, explíqueme, si yo voy a invertir creando una empresa, lo más lógico es que sepa cómo va. Administrarla, soy profesional y cuento con experiencia en negocios. De lo contrario, ¿me implica contratar a alguien para hacer el trabajo que sé hacer? Bien, Roberto, solo que quiero, a lo mejor no fue muy claro el hecho de que una cosa es que tú vengas a administrar tu negocio, a trabajarlo, a poder invertir tu energía, tu tiempo, tu talento aquí en Canadá. Pero ese talento que vas a invertir, ese tiempo, si lo quieres transferir, lo quieres demostrar para una residencia permanente, no va a ser calculado, contabilizado, del mismo valor que tú quisieras con los mismos puntos. Como un, por ejemplo, un estudiante que trabajó acá y dice, yo te bajé, pero para alguien, entonces le certifican al 100% su tiempo de trabajo. Porque, Roberto, puede que trabajes un día, dos días, puede que trabajes 20 horas o 80 horas. Como no se puede calcular, es difícil demostrar el trabajo de como un trabajador de empleo. Por eso es que esa categoría de definición no entra. Pero tú puedes hacer todo lo que quieras. Ahora, no es que traigas a invertir a otra persona. A veces la estrategia, que para eso utilizamos, Roberto, es que si tú estás trabajando en un negocio que tú mismo tienes, pero tu cónyuge tiene un permiso de trabajo abierto, pues tu cónyuge a lo mejor puede ser el candidato ideal para aplicar a la residencia, porque ahí no va a haber ningún problema, a la condición que trabaje en otro lado, en otra empresa, y entonces estarás libre de ningún problema de justificar la experiencia si es que pensamos que la aplicante principal va a ser el cónyuge, pero eso dependerá mucho de la estrategia de cada lugar en donde va a ser tu negocio. Carlos Sánchez, desde Querétaro, México. ¿Podrán hacer conferencias relacionadas para invertir nuestros ahorros ya estando allá en Canadá? Muy buena sugerencia, Julio. Sí, tenemos algunas conferencias ahí que se les llama de inversión en Canadá en cuanto a que son residentes, cómo ahorrar y tener los beneficios. Podríamos, sí, gracias por la sugerencia, una invitación a un consultor financiero, en la cual tenemos varias referencias, en donde cada persona sabe cómo ahorrar, cómo invertir, sea que estés en Canadá o sea que estés en extranjero, podemos invertir a alguien. Claro que sí. Rocío Arevalo García, por favor, ¿nos pueden dar información del TLC con Colombia en oferta laboral para tecnólogos? Sí, mira, Rocío, hay tecnólogos que son admisibles, tecnólogos en informática. Los que ahorita yo me recuerdo no son muchos los tecnólogos, Rocío, pero bueno, no es fácil. Encuentras ahí la lista de los 51 profesiones que están reglamentadas y hay una sección de tecnólogos y ahí en tecnólogos tú verás qué es lo que tienes que hacer para que tú puedas entrar con una oferta laboral aquí, Rocío, es que si tu profesión tal cual está ahí y tienes la experiencia de esa categoría, tendrías que buscar un empleador que te contrate exactamente en esa categoría y te dé el salario mediano de esa categoría, que también lo puedes encontrar en las páginas de Service Canada. Si una persona que se te va a traer, Rocío, a trabajar como tecnólogo en informática y tengo exactamente el mismo perfil que está en la lista de las profesiones exentas y tengo el salario promedio, pues ya podrías hacer un permiso de trabajo rápido que dilata unos meses, así como el de inversionista, para poder trabajar aquí en Canadá, evitando pasar por la validación de empleo, que eso sí es un poquito cansado y es, como dicen los canadiense, es canzón eso de estar pidiendo documentos y justificación del mercado de trabajo, si no invita un canadiense, no está quitando el trabajo un canadiense, eso es el LMI, el Labor Market Impact Assessment, es decir, un estudio de mercado que tiene que ser el empleador. En nuestro Tratado de Libre de Comercio estamos exentos de ese LMI. Elvin Ariel Rivera Hurtado, saludos desde Nicaragua, Agencia OF. Cordial saludo, gracias por la información que brindan. Tengo empresa de eventos, ¿qué tal sería en Canadá? Pues eso, yo no soy muy experto en la cuestión de negocios, pero Agencia OF tenemos de nuestro equipo comercial de los proyectos de negocio a el señor Luis Humbert, quien él ha trabajado durante muchos años en la relación con varios países para hacer el desarrollo comercial de América Latina en Canadá. Esa persona que tiene muchos años de experiencia, con unas opiniones precisas, te podría ayudar, todos los clientes que tienen un contrato con CEI Canadá, si tienen un proyecto serio pueden tener una entrevista incluida en sus servicios para poder tener una opinión comercial. Ahora, si haces un proyecto de servicios con CEI Canadá, vas a poder lograr tener esa opinión obvio y la orientación para lograr ese servicio del plan de negocio. Gracias. Gracias. Gracias.